Disculpe, ¿para qué es esta fila? Te dan un número para el examen. ¿Un número? Así es. Primero te dan un número, luego te piden tus datos, después es el examen, y solo Dios sabe cuándo será. Es así como funciona. Tengo que pedir una hora para una cirugía, pero la verdad no sé dónde ir. Deberías preguntarle a un doctor. Te darán un número, hablas con el doctor, y él te dirá qué hacer. ¿Tengo que hacer fila para eso? Me temo que así es. Así es nuestro país, hay que hacer fila en todos lados. Es una lástima. Deberías ponerte a la fila ahora. Muchas gracias. Permiso, señor. Cariño. Avísame si necesitas algo. Sí, bien. Ay, hija, Mehmet y yo estaremos aquí todo el día. Sí. Gracias. Gracias.